El Consejo de Seguridad en Tame, donde vino el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, quedó como un sinsabor, donde estuvo también el señor Gobernador y los alcaldes del Departamento de Arauca, quedó un sinsabor, como si nosotros estuviéramos pidiendo, era el respeto a la vida por la población civil y no de los militares. Entonces, quiero decir que cuando muere un colombiano, sea ejército, policía, aeronáutica o la misma guerrilla o paramilitares, pues son hombres o mujeres que tienen el derecho a la vida, que son seres humanos que le duelen a una familia y que por ende, el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios. El dolor y el respeto porque yo estuve en Puerto Jordán conmemorando y colocando la medalla a los héroes de la patria en esa fiesta que celebra y días después ocurre este atentado y es lamentable y las condolencias para sus familiares y a la fuerza militar por lo sucedido. Entonces, no podemos que en esa reunión que hizo, ciertos mandos militares quisieron dar que como que a nosotros no nos dolieran nuestros soldados de Colombia o la policía. Todos somos seres humanos y lo que llamamos al gobierno nacional es el llamado a que se restablezcan los diálogos de paz y el diálogo es lo que lleva a la tranquilidad. De cierta manera, cuando hubo el censo bilateral al juego, miramos cómo los centros poblados, Arauquita, Estratégicamente, Colinta, Cauca, todos los municipios del departamento de Arauco, está en un triángulo de un conflicto armado que está en Puerto Rondón, Tame y Arauquita que están recibiendo las afectaciones de nuestros campesinos. Hacemos un llamado muy respetuoso a los grupos, al margen de la ley, que saquen del conflicto a la población civil. Que nuestros campesinos, que nuestros productores puedan trabajar y labrar su tierra. Que se restablezcan estas mesas porque yo creo que debemos y tenemos un cambio para que haya la transformación y como dice nuestro presidente, no digo nuestro presidente porque hago parte del equipo de gobierno, porque trabajé para que Pedro fuera presidente y en su legado dice Colombia, potencia mundial de vida. Y hay que hacerle honor a esa potencia mundial de vida, como es, con los diálogos, para que cese la violencia de nuestra Colombia. Entonces el llamado es, Defensoría del Pueblo, que ustedes han estado muy atentos con los personeros, también con el señor gobernador y alcaldes, estamos muy atentos a la violencia y lo lamentamos profundamente. Pero hay que decirlo que es lamentable que cuando sucede una mala noticia de esto, incluso algunos políticos del departamento de Arauco estigmatizan a la clase política del departamento de Arauco para sacar pecho y no saben el daño que le están haciendo a nuestro departamento, porque de cierta manera van a cerrarle la llave para que lleguen proyectos grandes para nuestros municipios, porque dicen que esas plantas llegan. Es alimentar la guerra en el departamento de Arauco, cuando transitamos las zonas rurales y miramos que los niños en nuestras escuelas no tienen agua potable, no tienen unas aulas dignas para estudiar, no tienen una sala informática, y eso se llama dignificar la vida. No solamente la paz se logra en Colombia o en el mundo con el silenciamiento de las armas, la paz se logra con inversión social, en vías, en educación, en salud y en todo lo que tenga que ver para que el ser humano tenga vida digna y así solamente tendremos la paz en Colombia.